En Multiservicios Express del Noreste SADCB, contamos con más de 25 años dedicados a los servicios integrales de transporte y logística, siempre bajo la filosofía justo a tiempo. Contamos con tecnología de vanguardia, permitiéndonos asegurar el monitoreo de su carga durante todo el trayecto. Contamos con los certificados que avalan nuestros servicios de transporte federal, camiones de carga y logística. Multiservicios Express del Noreste SADCB, justo a tiempo.